Gracias. Gracias. ¿Ustedes? 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 Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. María Guadalupe Rosas Camacho, Presidenta del Patronato. Presente. Licenciado Ezequiel Quintero Medina, Secretario General del H. Ayuntamiento. Presente. Regidora Susana López Amezcua, Comisionada de Asistencia Social. Presente. Profesor Rafael López Palazzo, Representante de Educación. Regidora Doctora Carmen Amalia Garza Águila, como representante de Servicios Médicos Municipales. Presente. Licenciada Enfermería Marta Elena Uribe Garibay, Representante de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Municipio. Señor Lentino Rodríguez Bernal, Representante del Sector Agrario. Presente. Profesor María Carmen Zágrate Santos, Representante de las Instituciones Privadas Dedicadas a la Asistencia Social. Licenciada C.P. Gabriel, Contradiva Pública. Gabriel Larrico Ruelas, como Tesorera Municipal. Presente. Licenciado Clemente Gómez Hernández, Síndico del H. Ayuntamiento. Presente. Gracias. 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 Aprobado por la unanimidad del Pleno 7 de 7. Estando presentes, 7 de 10 de los integrantes del Patronato, se declara la existencia del Código Legal abierta a la sección ordinaria número 5 del Sistema Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, correspondiente al día 19 de diciembre del 2016, así como los acuerdos que en ellas se toman. como segundo punto, la aprobación del orden del día. orden del día, número 1, lista de asistencia de los miembros del Patronato y declaración del Código Legal. número 2, aprobación del orden del día. número 3, presentación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2017 para su análisis y, en su caso, aprobación. número 4, informe de actividades del cuarto trimestre del 2016. número 5, asuntos generales. número 6, cierre de la sesión. número 7, pasamos al punto número 2, que viene siendo la aprobación del orden del día. ¿Están de acuerdo con el orden del día? ¿Levanta su mano, por favor? De acuerdo. ¿Muy por favor? El tercer punto que viene siendo presentación del presupuesto de ingresos y egresos del 2017 para su análisis y, en su caso, aprobación. El tercer punto. Pues ya que ya cada uno de nosotros tenemos impreso lo que es el presupuesto del 2017, en el reglón de egresos y en el orden de ingresos. Y, Juan Carlos, quisiera que nos mandaras, por favor. Y, Juan Carlos, vamos a practicar un poquito de dónde se les pregunto el presupuesto. Nosotros manejamos seis programas presupuestarios, con los cuales se guiaban los servicios que presta aquí el libro. Y, si me puedes poner o facilitar cualquiera de los boards, como el ambiente, lo que quieran. Bueno, yo creo que directamente nos vamos de las palabras al documento. Sí, vamos a empezar con el de adultos mayores. El programa de adultos mayores concentra los servicios de la unidad vehículo incluyente, la atención de medicina física, medicina general, psicología, arqueología, nutrición, etcétera, etcétera. Y, bueno, ahí nosotros concentramos esos servicios y ese COA, pues, tiene un recurso, se aplicó, se aplicó una cantidad que tal vez tú Gustavo puedas mencionarla porque no la canso ver. Este, ¿otro programa? Otro programa fue, es el de atención a familias. En el de atención a familias incluimos el servicio de atención psicológica, atención jurídica, trabajo social y las escuelas para calles. Ahí metimos, pues, todos esos servicios y los trabajan el área de familias. Nosotros aquí el sistema lo dividimos en áreas y manejamos seis áreas con los que son las responsabilidades. servicios. Sí, le voy a agregar una cosa, ¿eh? Disculpe. ¿Por qué no lo dice el convenio de orden? Y este... Ah, lo que pasa es que eso lo lo expliqué de compañero, no nada más estoy explicando los servicios que se integran. Sí, pero acá no se ve y aquí se ve. Es que no es esto. Es lo mismo. No es lo mismo. Sí, pero... Este es el programa operativo. Sí. Entonces, está haciendo una... La seña. La seña. La seña de lo que es el programa operativo y luego ya se entra al... Al documento. De dónde se desprende el presupuesto que usted tiene reflejado en esa obra. ¿Sí? Entonces, hablamos de este programa presupuestario. Queremos que quede claro si hay dudas, hay comentarios. A lo mejor no vamos a poder ver los indicadores, qué tan viable es que miramos lo que estamos poniendo ahí. Bueno, yo creo que sería bueno, pues, que lo revisáramos. Entonces, ya dijimos que el programa de familias atiende psicología, atención jurídica, trabajo social y prácticas prematrimoniales. Llevamos los programas presupuestarios. Y si ahí, tú que lo estás viendo más directamente, dices la cantidad, por favor, de cada programa... Bueno, en estos programas se tiene presupuestado la cantidad de 419.760.65 anuales. Que desglosando, eso sé, se desplegarían los gastos en cada uno de los programas que está segmentando la señora Macaela. Gracias. 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 Unidad Básica de Rehabilitación. Unidades vulnerables. Unidad Básica de Rehabilitación. 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 a cumplir pues como marcan las leyes cumplir con esta obligación como lo mencionó pues la doctora si sumamos el total de todos estos programas nos da 3.633.288 pesos ese dinero de donde sale de donde vienen los ingresos el primer punto son otros productos no especificados son las costas de la recuperación las de UBR lo que se alcanza a tratar aquí de las consultas de psicología eso nos da un total de 260.000 pesos el otro punto son derivados del gobierno estatal son 733.288 pesos ese dinero son los convenios que tiene el BID municipal con BID estatal el BID estatal le da unos apoyos por el comedor que se lo da cada 6 meses ¿verdad? si es semestral el apoyo y corresponde a por días trabajados días atendidos en el comedor 6.02 por persona por día 6 pesos además se da otro dinero en este mes de diciembre para un apoyo de becas aparte de unos proyectos que se autorizan para las comunidades proyectos productivos para hacer a las comunidades autogestivas y no da unos estímulos para algunos proyectos aplicables a las comunidades más desprotegidas eso es lo que presupuestamos pues a todos los proyectos son 700.333 288 pesos lo otro son las transferencias internas y exilaciones al sector público ese es el subsidio que da el ayuntamiento el ayuntamiento son 220 mil pesos que deposita cada mes que si lo multiplicamos por 12 son 2 millones y después podemos ampliar eso que no se alcanza a ver lo que tenían es un pedazo ahorita y ya no lo veo ahí se está lo veo entonces aquí nos dicen que el total de gestión son 260 que son las tortas de recuperación y ya nosotros participaciones apostaciones transferencias asignaciones subsidios y otra ayuda es el subsidio de aquí del año coniente lo que aporta el fiscalismo que son 300 300 millones 3 millones 373 mil 288 pesos debe de ser con la pida de los poquitos bueno y pues ahí el total de todo eso nos da es lo que pretendemos gastar todo el año eso y bueno les voy a fijar así partidico cómo está desglosado aquí en la lista el otro de el otro de porque la letra también el otro el otro el otro el otro los que estamos en la nómina, aquí está una plantilla, ahí tiene relojado el puesto y el monto que se le paga mensualmente, no sé si se las quiera pasar, los honorarios asimilarles a salarios, está en una clínica de rehabilitación acá en el Tepehual, y hay una doctora que ella viene y presta sus servicios a la clínica, esta doctora antes se le pagaba nada más con una orden de pan, cuando nos hicieron la revisión, la auditoría para el ejercicio en 2015, el auditor nos dijo, ¿sabes qué? Se necesita que esta doctora te dé un precio muy grande, entonces lo tuvimos que meter a esta planta de edad, y eso son 66.720 lo que se le paga por todo el año, porque ella creo que es un, bueno son 5.500 pesos que se le va a estar pagando cada mes. Tiene dos veces al mes y se le mete una asistencia para atender a todos los pacientes de alta especialidad por primera vez, y ella nos cobra por venida 2.500 pesos, entonces se le pagan 5.000 pesos cada mes. Nada más por lo de cuestión de ahora que se va a dar el recibo de morario, pues cuando tú das un recibo de morario, tienes que retener el ICR, entonces le tuvimos que subir el poquito para que damos su mismo dinero. Indemnizaciones, 30.000 pesos, no hay empezado, pues como dice la doctora, que se vaya a indecisar a alguna persona, pero pues hay que ponerse por algo. Y ahora sí, las inmunizaciones son 30.000 pesos. Los aguinaldos Luego las primas vacacionales, domenicales y gratificación del fin de año son los aguinaldos 194 mil 849 pesos Luego materiales útiles de equipos de mares de piscina 45 mil pesos Materiales útiles de evolución de la producción 38 mil 500 Materiales útiles de equipos menores de la información y comunicación Material impreso, información digital 29 mil Esos son los que utilizamos aquí en la oficina Toda la papelería Que los cartuchos cuando se acaban el tonel Material de limpieza Ahora sí que le pusimos un poquito más porque se va a abrir el nuevo centro Entonces va a ser tres centros, el Uber, aquí el nuevo centro Productos alimenticios para personas Es uno de acá mismo de los comedores Uticiles para el servicio de alimentación Lo que se compra o se utiliza en los comedores Hoyas y cazuelas y cucharas Insumos Materiales, artículos de construcción y reparación Son 80 mil pesos porque Como dice la doctora, se tiene pensado Construir un domo, como dice Para el nuevo centro Sí, el nuevo centro necesita una área protegida al aire libre para terapias de familia Y tenemos pensado pues tratar de hacer esa adecuación Que nos lo pide el programa Hacer así como una terracita con protección Otros productos químicos son 12 mil pesos Esos son los que Más que nada los que usan El gel, la parafina Y todo esto que se utiliza Combustible, lubricantes y aditivos Considido a gasolina y diésel Gasolina y diésel Y si ya va a costar 18 pesos el litro Vamos a hacer nosotros A ver Seguramente De vestuarios uniformes Lo que se compra es que las camisas, playeras Con el ojo de aquí Para el personal De herramientas de dólares Son lo que Para las camionetas Para, no sé, a lo mejor Se acopla con rango De vestuarios para poder En la docena Refracciones y accesorios menores de edificios Son lo que Utilizamos Lo que se utiliza aquí En el mismo En las instalaciones Para, no sé, a lo mismo Al DIN O sea, a la UR Refacciones y accesorios menores de movilidad Equipo de administración Educacional y recantivo Dos mil pesos Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo Y tecnologías de la información Cinco mil pesos Eso es todo por si nos fallan las computadoras Refracciones y accesorios menores de equipo de transformación Pues Cuando antes Médicos y de la humanidad ¿Cuáles? Refracciones y accesorios menores de equipo de transformación Ah, refacciones y accesorios menores de equipo de transformación Que se mandan a México Todo el equipamiento de ahí vino de México Y todos lo tienen que mandar Porque todavía guardan algunos cierta garantía Que tienen que mandar para allá Que la garantía es relativo Eso siempre y esto no O que se tenga que adquirir O que se tenga que adquirir Si se manda por paquetería Ah, no, no Si no, no Si no, no Pues el arse Lo que se utiliza Aquí en los comedores El que está aquí Aquí mismo en el libro Lo que hay en el peperón ¿Qué es la energía eléctrica? La telefonía tradicional Son 22 mil pesos La energía eléctrica Ah, la energía eléctrica Son 25 mil pesos No Sí 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 Esto va En robado por los tres centros El VR Y el nuevo Y gas 24 mil pesos Porque pues también Somos comedores El que está aquí El que está aquí La reunión tradicional Son 22 mil pesos Estamos hablando Que se paga Van a ser también tres centros Los servicios legales De contabilidad editorial Pues más que nada Pues eso Este año No se paga nada De los dictámenes Que se corragan Sí Se paga Este año No se va a pagar Nadie un ruido De nuestro grupo De asesores Señor Oye también Y de los policiales Y con los muses Para allá Creo que Hasta ahorita No pudieron No se hagan Nada Ni vamos a decir No vamos a decir Está pagado Ya Está pagado El servicio El servicio El servicio Del 2015 Y pues ya está En el campo Hay que empezar Con el 2016 Ya Servicios Financieros Y bancarios Pues ya es poquito 4 mil 500 Antes se pagaba Mucho de eso Porque se daban Muchos Muchos cheques Pero aquí Ya casi todo Se paga Por los beneficios Ya casi no se cobra Mucho de eso Los seguros De lindos patrimoniales Son los seguros De las camionetas Aquí Cuatro La verde Pero las tres Estaban aseguradas La verdecita No se aseguró Entonces es la blanca La binemán Y la nueva Bueno hay un seguro Que tiene por los pasajeros La binemán Tiene dos seguros Entonces Sumamos todo eso Y estaban De 16 mil pesos Este ¿Qué dices? Gaby Qué poquito Sí No hay No hay Bueno No hay Un poquito Sí Oí que se Bueno No es Por hacer Comparativa La de Contruma El Fiel El Fiel El Fiel Se gasta Ya Cerca de 400 mil pesos Menos Más 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 Sí Ojalá No 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 Más 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 en curso de apoyo social y dice, pues, ¿qué estás dando? pero ya le empiezas a contar comedores, hombres comedores nada más de lo que se gasta en alimentos es como 1.400.000 más de sueldos que se pagan más materiales y todo creo, por ejemplo, el subsidio de aquí, ahí entra, el del asilo todas las escuelas se les da ahorita un gran número más 25 escuelas que se les da subsidio ahí también se pues ya le vas a mandar y ya llegas a los a los 8 millones, pero en el trado a veces, sí, no sé muchísimo y a poco apoyo social pero pues ya lo se reparte como el mínimo necesario porque, claro, necesidades son infinitas pero bueno, estamos con el libro y lo que es conservación y mantenimiento menor de inmuebles es de 26.000 pesos conservación y mantenimiento 12.000 pesos instalación, reparación y mantenimiento inmobiliario y administración educacional y ejecutivo son 6.000 pesos instalación, reparación y mantenimiento de equipo de conjunto y tecnología de la información ahí sí son 12.000 pues eso más que nada es uno de la reparación de las máquinas por ejemplo que en un tiempo que pintaron los escritores y todo eso tenemos aquí presupuestado también la posibilidad de comprar una impresora y otra computadora por eso pusimos esta cantidad pero eso abajo de 500 debe de ir o sea porque el 3.000 son servicios todo lo que es 300 y ya lo que es 500 por abajo es compra de muebles muebles donde está el software ahí tendría que ir lo de compra sí arriba es servicios nada más porque son reparaciones es que se viene el 2.000 con 200 son materiales puro material yo compro el material los pies los armamientos y ya el 300 son servicios que usted paga porque me reparen esto porque me dan la luz y ya el 400 pues se entra lo que es todo lo social y en los 500 se entran las compras de bienes muebles en muebles todo lo que se compran los bienes muebles en muebles en los 500 pues es bueno esto es información importante para nosotros sí es el resglos es el significado vamos de la clasificación de las partidas en este por eso se llama clasificado por objeto del gasto o sea para qué es ese dinero es como se clasifica el 100 son sueldos todo lo que se llame sueldos de personal de base y ya los 200 materiales todo lo que sea material comprarle material o sea de la industria que se trae las 300 son puros servicios que se quiere que el teléfono la luz de todos los servicios en el 400 son todo lo social 500 la compra de bienes muebles y muebles este ejercicio nos enriqueció yo desconocía eso de la administración pero también porque está vacía si les llama capítulos si y ya el 500 el 441 es la partida entonces entonces me digan lo que son sabes que la confusión fue donde instalación reparación manteniente del tipo de computador que ha dejado más siempre que se ha dado una espera para adquirir un impresor o una impresora y una computadora se prestó pensando que este año y el próximo podamos hacer esas compras pero no debería ir en el 500 entonces debe de ir en el 500 si está en el 353 y debe de ir en las partidas del 500 el capítulo entonces aquí se tenía presupuestado 6.000 entonces ahí le volvemos a dejar 6.000 porque incrementar porque el software se refiere a sistemas si van a adquirir software algún sistema contable algún sistema informático así es entre la licencia o el software contable entonces lo que es 2016.000 que tienen ahí sí pero ahora hay que verla revisarla hay otra y en los recantos sí hay otras cuentas en la del 500 si ese se tiene que ir a capital es el tipo que nos falta la reparación de pues eso que lo corregú y les damos todos si si les gusta pues igual la clara que saben que este es el inicial el proyectado o sea ya la realidad pues como por manomach se va dando se va modificando lo pueden presentar así y ya se quita entre el año no sé cuantos sean necesarios realizar modificaciones entonces la primera modificación lo realiza lo reacomoda ahorita para tratar de hacer pues la aceptación de forma inmediata y poderlo ya entregar para que no les cause más tardanza porque mueves un bueno ya viste ya había mueves un pesito a un lado y todos los programas los formados todos y si se complica algo pero lo bueno es eso hasta 2017 porque 2018 ya viene muy diferente la presupuestación ya viene muy topado muy bloqueado con muchos topes con muchos limitantes todavía 2017 todavía hay un poquito más de volvura pero ya en 2017 ¿ya lo conozcas el 2018? sí porque se le va una ley la ley de disciplina financiera desafortunadamente digo yo o no sé quién diga afortunadamente en mayo en la cual se trae todo eso a raíz de los desordenes pues de los centros públicos digo por unos pagamos orden no hay orden no hay disciplina la palabra lo dice disciplina financiera en la cual por ejemplo uno muy palpable y preocupante es nada más vas a poder aumentar el capítulo mil en sucesis salarios dependiendo de la inflación lo que sea menor entre la inflación y el PIB el Producto Interno Bruto del Estado nada más es lo que vas a poder aumentar y ya no vas a poder aumentar ni un solo peso en todo el año no hay multiplicación ¿qué pregunta? no hay multiplicación el capítulo mil no hay multiplicación en todo el año solo lo que aumentas y en base a esos parámetros a la inflación y el PIB eso lo vas a poder aumentar y es como un 3% un 4% el personal ya no vas a poder aumentar ni un solo peso en todo el año la palabra es una de las más dedicadas proyecciones por ejemplo vas a tener que hacer estudios de presupuesto tres años para atrás tres años para adelante ya nada más vas a proyectar el siguiente año tienes que proyectar tres años para que haya como es en los programas y secuencias por ejemplo que estudios contractuales de jubilados y eso por ejemplo tienes que ir viendo a ver cuántos tengo en puerta cuánto me significa tengo que hacer reservas para ir a tener para pagar esos jubilados pero bueno y todavía en el 2017 todavía no va a permitir pues trabajar de esa manera que todavía no va a conseguir hacer adecuaciones a lo largo del año conforme se vaya dando la realidad porque sí es difícil proyectar porque hay muchos factores que influyen pues pueden mover si va a haber dinero no va a haber sabes que está muy cierto pues la economía de los movimientos y tantos factores nacionales e internacionales pues que influyen que el dólar el petróleo pues todo eso incluye en el movimiento económico un paréntesis en cuanto a incremento salarial a los trabajadores ¿qué obligación nos gesticula la ley? si hay incremento de subsidio o no hay incremento de todo el mundo no la institución define pues dependiendo la proyección que tenga pues para el siguiente año es varias que digan no pues porque bueno nos han hecho ver un panorama difícil por el próximo año que se lo todo donde esperemos es si esto estuvo mal el próximo viene peor entonces no esperen hay muchas expectativas de aumentos de o sea absternos siempre nos andan a ustedes y es a la baja mi favor si este año va a estarse tanto pues el próximo año va a estar menos me platican pues que fue si fue a la baja ¿sí? yo no discuto ese punto hay personas que sí son muy entregadas y muy laboriosas yo creo que sí merecen un estímulo extra pero otras personas que están muy en la margen muy abajo del rendimiento pues no es justo tampoco a lo mejor no voy a entender pero me refiero a la respuesta global en suerte y salarios es difícil porque pero la ley protege a los trabajadores y el trabajador siempre tiene la razón la institución tiene que demostrar lo contrario siempre entonces ahí sí puede haber conflictos laborales es lo que decían como esa ley normalmente ya va a ir trabajando con sus sindicatos con su porque pues son sueldos es bueno por ley nunca debes ir a la baja cuando son de base evidentemente afortunadamente maneja la ley de servicios públicos de la cual está ahorita dando la pauta con los contratos manejando como personal eventual y con eso tú proyectas un contrato por tres meses por un sueldo si se termina ese contrato y el siguiente lo quieres proyectar la mitad lo proyectas porque es según la necesidad de la institución de lo que tienes a mano de obra y tu disponibilidad financiera entonces lo puedes proyectar por la mitad y allá hablar con la persona y ahora sí te conviene o sea es tú lo que tenemos lentas o no lentas y nos da esa facilidad esa esa modalidad que ya abrió la ley de servicios públicos nos está ayudando bastante como institución y cuando ya son de base no porque ya de base por ley la ley misma dice la ley de servicios públicos que la ley se debe hacer el trabajo pero un salario nunca puede ir a la baja y esto tiene que mínimo mínimo por la inflación o sea si el próximo año se proyecta el 3% entonces mínimo lo tienes que comentar el 3% entonces para evitar complicaciones eso siempre eso es lo que se les aumenta el general 3% el 4% el 5% pues el mínimo si quisiera más pero no se puede pues ahorita financieramente hablando no se puede gracias gracias don Delfina o Clemente se quiere su doctora claro doctor una aclaración a su peso del presupuesto no me quedo no me entendí si el software lo de software se va a subir a otro a otro número o se va a bajar a alguien al software no ¿verdad? el sueldo queda igual el único va a ser al 3% bueno quedamos bueno comentamos que si no querían mover mucho que así se quedara y en la próxima modificación ya lo corrigieran el 353 es 12.000 si es para compra hay que ubicarlo en otra cuenta que no aparece aquí pero si existe hay que buscarla de las 500 si es 568 para la compra se va a buscar sí ¿qué número le corresponde? yo la voy a buscar y hay que bajarse esos 12.000 a esa cuenta nada más el software queda tal como está ahí el 353 es el que sí bajarlo a 512 no, es que no vienen todas ahí estas son las que ellos utilizaron las que ellos utilizan normalmente pero por ejemplo aquí paran el 500 y el catálogo termina en el 9000 en el 900 entonces vamos a buscar en dónde están las compras de estas computadoras pero asignarle el número si es el 560 o el 372 pero sin mover en total y sería la próxima modificación para que ya no muevan ahorita por la fecha y por los todo lo que hay que mover todos los formatos y no hay ningún problema pues nada más a la verdad si se va a tener que hacer la modificación porque la ley dice que no puedes hacer ningún pago que necesitan el presupuesto entonces se hace cuenta que la van a aguantar tantito a lo que se hace la otra modificación para que ya lo tengan ya viene el presupuesto está ¿Oderfino alguna observación? no ninguna nada más este ¿en qué consiste la salud de ustedes? Ayudas sociales contemplamos todo desde algún insumo quirúrgico alguna silla de ruedas alimentos para los comedores y todos los desayunos escolares todo lo de despensas todo lo de prolí todo esto contempla ayudas sociales en los ingresos está entrando gobierno federal gobierno federal gobierno municipal en los egresos tenemos que contesto plato como tal también lo que entra tiene que ser todas las despensas también si tiene el mucoso y los dos comedores los dos comedores todos los desayunos escolares los niños en los ingresos en los ingresos diarios los liga dos mil doscientos sesenta niños diarios en los ingresos en los ingresos 58 estudios entonces sale a barato de lo que yo iba a comentar con un millón imagínese todo los mil desayunos diarios todas las de la mesa si se trae un costo de recuperación eso es el costo real se le da muchísimo por ejemplo las dos veces en el quíntaro se paga siete pesos por desayuno diario siete pesos pero no sé si les traen los siete pesos para complementar el desayuno el niño lo que paga diario son cincuenta centavos al y ahí se quedan seis cinco para complementar para los para los insumos del comprometido o pago de cocineras si si todos los de coñer los servicios o los servicios pero no si si los siete pesos por desayuno dos mil seiscientos dos mil doscientos sesenta en sesenta en cincuenta y ocho estores en todos los meses para repartir y de reacciones a los adultos ¿cuántos son los dos comedores? se apoyan a sesenta siete adultos mayores aquí y a treinta y tres en septiembre sesenta y siete y treinta y tres y treinta y tres en septiembre desayuno comida es comida y colación altuna comida y colación altuna aquí está local el naval si en los dos es la comida no hay desayuno para no debe ser desayuno realmente lo ideal pero es muy difícil que acuden al desayuno se hicieron pruebas que si no 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 vienen a la comida y se llenan su colación y se reparta también porque no pueden asistir la mayoría son casi cien personas ya que comen y tienen población cientos millones aparte de los ojos comandores pues como acá en total en el año vamos ¿de aquí del DIR? un millón el ayuntamiento 8 millones en raciones en raciones en raciones en raciones 110 o 12 a ver los contadores 550 550 son 4 son los 200 ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Dos mil doscientos sesenta en total de todas las escuelas del municipio, diarias. Cuatro cincuenta y dos mil anales. ¿Cuántos niños no van a la escuela sin ningún alimento? ¿Cuántos? Porque no tienen lo necesario económicamente para la compra y la elaboración del desayuno en su casa. Y a lo mejor será el único alimento fuerte del día. Bueno, aparte el cuidado de que sea nutritivo. Para que están vigilando eso, también es como lo que están vigilando, el balance nutricional, los menús, estar supervisándolo, trabajar con los comités de padres de familia, las camionetas, pobrecitas, que andan vuelta y vuelta y vuelta cargando todo. ¿Las camionetas de fin? Sí, son las dos caballitos de batalla. ¿Ya por eso la verde está? ¿Cuál es el mismo monumento? Sí, el mismo monumento, sí. ¿Tienes alguna cosa, les va a la otra? ¿Esa se adquirió? ¿La recibimos? ¿La adquirió el ingeniero de Ciencia Ceres? Sí, la recibimos hace de segunda marca. En 2004, 2005, ya está perdón, tenemos de 10 años. ¿Con un trofe? ¿Y es de... ¿Es de su financiera de incomodato? No, esa se adquirió por el ayuntamiento y la entregó en donación a los municipales. La de incomodato es la blanca y la brinadora. Y la gris, bueno, porque también estaríamos metiendo. Oye, ya tiene que dar servicio. La van a deparar la gris, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, 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 yo creo que sí. Bien, continuamos con el orden del día que viene siendo el cuarto punto de informe de actividad. ¿La levanta la votación? Sí. ¿Se acepta? Ah, sí. A ver, es que no habéis votado. Es que tú, 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 ¿no estás creando? ¿Cómo no puedo hacer ese sistema? Yo creo que sí. A ver, ¿aceptan entonces la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del 2017? Por favor, levantarle la mano para manifestarlo. Muy bien, sí se aprueba. Entonces, el programa... ¿Ocho, nueve? ¿Por unanimidad del programa? ¿Ocho? ¿Ocho o ocho? ¿Ocho, dos, tres, 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 tres. ¿Ocho? Ocho. Ocho de ocho. Ocho de ocho. Muy bien. Bueno, ahora sí pasamos al cuarto punto donde dice informe de actividades del cuarto trimestre del 2016. Voy a tratar de ser rapidita y lo más homero. A lo mejor tiene mucha prisa, ¿verdad, don Decino? No. Pero ahorita... Este es el resultado de las acciones del trimestre de octubre adiciente del presente año. En el área jurídica se realizaron 71 asesorías, con 12 visitas domiciliarias. Se elaboraron cinco convenios de custodia, convivencia y alimentos. Ocho pláticas prematrimoniales a 60 personas. Una denuncia por violencia y siete actas testimoniales. Gracias. 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 Este es el asesorías jurídicas, pues vemos cómo en octubre fue el mes en que más atención se dio, siguió noviembre y luego diciembre. Lo mismo visitas domiciliarias, convenios de custodia, convivencia y alimentos, fue al revés. Noviembre fue más atención, y diciembre, pues con los días del mes que se trabajaron, lo rebasó también. En actas testimoniales, octubre, con dos actas testimoniales, noviembre 3 y diciembre 2. En el área alimentaria, en el programa de ayuda alimentaria directa, PAP y alimentación de Proalí, se dio continuidad al proceso de entrega de despensas durante los últimos tres meses del año, entregando 400 despensas a familias a lo largo y ancho del municipio, 200 niños atendidos con el programa Proalí. Se continúa con el proceso formativo con temáticas sobre valorar la cultura alimentaria, lavatodo, deshidratador solar, prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, manchera saludable y prevención de enfermedades respiratorias. Siempre cada una de las entregas alimentarias debe ir acompañada de una plática educativa formativa. En los últimos tres meses se ha dado prioridad a la focalización de beneficiarios para el padrón 2017 y a la fecha se ha realizado la totalidad de la encuesta con las 400 familias. En este momento se está haciendo la captura del nuevo padrón. En desayunos escolares se tuvo la reunión con los directores del sector educativo para firmar acuerdos y los compromisos con relación a la operación de dicho programa. Contamos con 58 escuelas y se atienden 2.260 niños con desayuno caliente y en el mes abiernes. Se hizo el levantamiento del peso y talla y se está terminando el diagnóstico nutricional que guarda la niñez en nuestro municipio. Y actualmente se está terminando con la conformación de comités de padres de familia para dar cumplimiento a los tripulados en las reglas de operación del programa. En la atención psicológica se da atención psicológica aquí en el propio centro y en la unidad básica de rehabilitación. Tienen como objetivo promover, mejorar la salud mental pues de las personas que solicitan dicho servicio. En el mes de octubre a diciembre se obtuvieron los resultados de atención. Como vemos, el 83% son consultas de seguimiento, el 10% es consulta de primera vez y el 7% son altas de atención psicológica. En total se atienden 76 personas por 3 psicólogos. Con un total de 426 sesiones. Las edades mayores de 18 años, el 49%, 21% de 11 a 17 años y los menores de 10 años, el 30%. La demanda de atención psicológica en niños es alta. Son derivadas mucho por los planteles educativos. El programa PAIDER Se tiene una población importante de adolescentes, madres, adolescentes y padres, es la invitación, pero los padres no pueden, madres, adolescentes. Fluctúan entre 7 y 12 asistentes en los meses. Digo, cada 15 años se imparten dos acciones al mes. Se les dan temáticas para fortalecer su educación. Hacerlas que no vuelvan a reincidir en un nuevo embarazo a temprana edad. Se les entregan estímulos, se les hace una convivencia, se les entregan despensas, pañales. Es un programa muy interesante también. Cuando menos, si son 12 adolescentes ceremoniísticas, las que jure, y rastreamos, invitamos, y pudimos al centro de salud. Cuando anduvimos viendo a ver de dónde cautivábamos a esa población, nos ha sido muy difícil que acudan. Estas niñas no entienden cuál es su problemática y cuál es la necesidad de prevención para un nuevo embarazo. Pero estamos trabajando siempre tenazmente en este programa. Y pasamos al área de... Bueno, estas son las chicas de PAIDER, las que vienen quincenalmente. Niñas de 14, 15, 16 años. Ya con sus hijos ahí. Y generalmente son madres solteras, el otro punto. ¿Y después de nacido con tu edad, siguen teniendo? Sí, sí, sí. Desde que están embarazadas, después de nacidos, hasta que lleguen a cumplir sus 18 años. Y pasamos al trabajo social. Entregamos en este trimestre 14 sillas de ruedas, con un apoyo de DIP Nacional, DIP Estatal y DIP Zapopan, beneficiando a 14 personas con discapacidad. Las comunidades atendidas fueron Camacapita, Labor de Medina, San Martín, Los Belgaras, El Salitre, San Jacintito y Tepehuano. En aparatos auditivos, cuatro beneficiados también, con apoyo de DIP Zapopan. Se benefició del crucero y San Jerónimo, cuatro aparatos. Se llevó a cabo una cirugía de corazón abierto a una niña de tres años y medio, con éxito total. Ahí pedimos apoyo a Cáritas, a DIP Jalisco, a DIP Municipal, con una aportación tripartita. 3 mil pesos Cáritas, 14 mil 140 DIP Jalisco, DIP Municipal 6 mil pesos. En total, un pago de 23 mil 140. Estos son nada más para los insumos de la cirugía de corazón abierto a esa niña. Traía un problema de válvula mitral y está perfectamente viva. Pañales también. Recibimos la dotación de DIP Guadalajara. Nos entregó una buena ración de pañales para bebés recién nacidos. Fueron 3 mil 700 pañales. Hemos entregado hasta ahorita 1 mil 750. Si ustedes conocen población de mamás con niños recién nacidos, deríbenla, por favor. Estamos en capacidad de poder ayudar. Y otros pañales también de adultos, 12 personas con dotación de 40 pañales a cada uno. Esto fue por la aportación de DIP Jalisco, DIP Municipal. Se beneficia San Martín, La Labo, Santa Cruz e Ipasotí en forma constante. Y se han entregado 960 pañales. De adultos. De adultos. Despensas de trabajo social. También a familias que no están en el programa de PAD. Estamos beneficiando a 11 familias con despensa en el mes de noviembre y diciembre. 22 despensas. Son diferentes salas de programa de DIP. En apoyos económicos para estudios de laboratorio, compra de medicamentos y apoyo para funerar. El DIP Municipal apoya a las comunidades de Cruzado de Santa María, Bonavista, Labor de Medina, San Martín, Los Guerreros, Lázaro Cárdenas. Con un gasto de 18.853. Y en descuentos para exámenes de laboratorio se beneficiaron 14 personas. DIP Municipal hace la gestión ante los laboratorios en Guadalajara. El Laboratorio Tosal, el Laboratorio Río. Y con un descuento del 50 por 100. Bueno, eventos. Tenemos el acto inaugural del comedor asistencial de Tepehuaje, que aunque estaba trabajando este comedor desde febrero, apenas se llevó a cabo el acto protocolario de la inauguración. Como ustedes se dieron cuenta, vino la señora esposa del gobernador, la directora del Jalisco, la directora de atención al anciano. Me sorprendió su presencia, pero con gusto, como en el plástico lo recibimos. Esto es un gesto bonito de su parte, el querer asistir a nuestro municipio a hacer esta ceremonia. En medio, una cabeza de la señora de Guadalajara. Yo pensé que era algo recargado allá en aquel estante. ¿Alguna cosa? No es una imagen, es un reparo, es una imagen. Bueno, es que no distinguía, por si es la cabeza de la esposa del gobernador. Es que sí, esa foto fue tomada por la parte trasera. Pero ahí vemos a los adultos mayores y ella está en un acto de entrega de alimentos a cada uno de los beneficiados. Entonces, ella y las directoras y sus servidoras, en ese acto protocolo, pues, se hizo la entrega de esa manera. En segundo término, tenemos que también recibimos con penetrácidos la semana pasada, un nuevo equipamiento de un nuevo comedor que nutre para el jardín de niños, en la cabecera municipal, en La Loma. Aquí se beneficiarán a 50 niños. Se hará la entrega, comité y autoridades del plantel educativo en el año próximo. Y se definirá la entrega de la acta inaugural. Tengo entendido que en los tres años pasados no se había hecho ningún equipamiento a ninguna escuela, no se había entregado, no se había creado ningún comedor menudo. Y bueno, también hemos sido beneficiados con este apoyo. Agradecemos sencillamente a Ircalisco su gesto, su generosidad. Nos sentimos satisfechos. Habíamos hecho dos solicitudes, esta y Palo Verde, una primaria. Pero nos sentimos que ahorita nos entregan esta, la próxima, la primaria de Palo Verde, del Pueblo. Listo, vos parábamos. Y seguimos con comunidades vulnerables a través del Departamento de Desarrollo Comunitario Lural. También satisfechos porque nos entregan una cantidad, la semana pasada, fueron muy generosos en Ircalisco, también nos entregan 139 mil pesos para crear cinco proyectos en el municipio a través del Departamento de Desarrollo Comunitario. Es el departamento que atiende el Liberato y Lupita de la Torre. En las comunidades de Santa Cruz de las Flores, San Jerónimo, Santa Rosa del Figuero, San Jacinto y San Jacintito. Los proyectos son elaboración de guarancha artesanal para Santa Cruz de las Flores. Nos entregan 20 mil pesos. San Jerónimo, 23. Elaboración también de guarancha artesanal. Santa Rosa del Figuero, 30 mil. Para un microtúnel, un vivero. San Jacinto para Granja Vícola, 33. Y en San Jacintito, otra Granja Vícola. Las familias beneficianas son 10 en forma directa, son las que están interesadas en el proyecto. E indirectas son 19 para Santa Cruz. Es decir, las personas no interesadas en el proyecto, pero que forman parte del grupo de Estarrollo Comunitario, que de alguna manera van a aprender a ver trabajar a los demás compañeros. Y esto les debe dejar alguna enseñanza. Entonces, los beneficianos, pues, son en total son únicas. Pues que son 8 de 16. 9 de 16. 9 de 15. Y esto hay que hacerlo a la voz de ella. Hay que hacer las nombras de forma inmediata para que puedan entrar en el ejercicio de los 2016. Entonces, en esta semana nos vamos a dar a la tarea de hacer la aplicación de este recurso para poder justificar los gastos. ¿Todo ha llegado? Sí, lo ha llegado. ¿Cuál fue el resultado de la visita a la ciudad? Sí, es probado. Viene también la otra entrega de apoyos en especie, a través de becas para niños y niñas y adolescentes con riesgo de decepción escolar. Niños que de alguna manera se ven obligados por las condiciones de la familia a trabajar. Y la idea de BID es tratar de incentivarnos, estimularlos para que sientan interesados en seguir continuando estudiando y que le dediquen menos tiempo al trabajo y más tiempo al estudio. Cada beca es por la cantidad de $2,500 pesos. También aquí, la maestra de alumnos sería la tarea de comprarles a cada niño zapatos, tenis, mochilas, úsiles escolares para hacerles su paquete y entregarles esto. La aportación, el gasto total fue de $52,500, beneficiando a 15 niños. Entre esos niños, tenemos un niño con discapacidad mental, pero bueno, está haciendo su luchito del salitre. Él es muy capaz de manejar lo cibernético, a pesar de deficiencia mental. Y está integrado al programa. Otra niña, la que está ahí junto a Lourdes, la chiquita de Rosa, Fuchsia. Ella es una niña que hace dos meses quedó sin papá, súbitamente, de San Jacinto, y que es dialética. Bueno, y así cada uno tiene su fragilidad y el motivo por el que fueron ingresados a este programa. Seguimos con la unidad básica de replicación. Continuamos atendiendo en esta unidad, considero yo que con eficiencia, eficacia y calidad. Para ello se atendieron 133 pacientes en consulta de primera vez para medicina física. En sesiones de terapia física fueron 915 pacientes, digo, dos sesiones. En consultas de psicología, 65 sesiones. Consultas médicas, 42 pacientes. Tratamientos de podología, 83 personas. Consultas de nutrición, 19 pacientes. Y atendidos por trabajo social, 33 personas. Dentro de este mismo reglón de la discapacidad, tenemos al vehículo incluyente, la MIELEVA. Pacientes que, personas con alguna discapacidad, se brinden el servicio de transporte a la ciudad de Guadalajara, a citas médicas, hospitales civiles, terapias de rehabilitación al CRI, Teletón. Beneficiándose a 99 pasajes, en los 10 servicios prestados. El día ha signado para traslados los martes. Por si tienen alguna necesidad también, que ustedes conozcan, pueden derivarlas aquí para poderlas apoyar. ¿Aquí se está haciendo la filiación? ¿Se derivan a Guadalajara? No, vienen aquí, soliciten a otro lado y ya se llenan a Guadalajara. ¿A la Inapá? No, no, no. ¿A la Inapá? ¿A la Inapá? No, no, no. Esto es el teletón. ¿A la Inapá? Ya trabamos a otro punto. Sí. Estamos hablando del vehículo incluyente. Sí, sí, sí. Me confundí en el que estaba acá, ellos los llevaban vehículos. Y el credencial de la Inapá son las credenciales del adulto mayor, otorgándose descuentos entre día a la otra, postes, servicios, libertos, entretenimiento, medicinas, etc. Se tendió a 70 adultos mayores en el mes de octubre de 17. Aquí están muy relacionadas. El Inapá es nacional, manda así a cuenta, agota las credenciales 20 cada mes, 25 cada mes. La gente está al acecho, nada más esperando que llegue la dotación y en dos, tres días se agota. Y el punto de transparencia. Gus, platícame lo de transparencia, por favor. Bueno, pues continuamos. ¿Cómo te sientes en este punto? ¿Cómo te sientes responsable? Trabajando en lo que es la materia de transparencia, subiendo lo que nos corresponde de acuerdo a la ley en la página municipal. Así como también estamos trabajando en subir la información a la Plataforma Nacional. Ya se mató a partir de mayo de este año. Aunque el sistema de la Plataforma Nacional sigue con múltiples, varias leyes, desafortunadamente. Pero la ley nos exige que sigamos trabajando porque tenemos que estar al día. Que a mayo del 2017 tenemos que tener toda la información que genere un sujeto obligado por aquí, como diría, de octubre del 2015 a mayo del 2017. Toda la Plataforma Nacional, aunque siguen las fallas técnicas, pero necesitamos ir trabajando para que no sea un tiempo que se nos aguate. Ir en marcha, sacando las fallas y reportándolas. Y trabajar de esa manera para que nos lo diera avanzar. Pero vamos cumpliendo en tiempo y forma con el flagelo de... Sí, en lo que corresponde a la página municipal. De... De... De tu jefe, inmediato. Pues sí. Rodríguez. El flagelo de Rodríguez. En el flagelo nacional, sí, pues vamos un poquito más atrás por las situaciones que se han unido dando. Bueno, de hecho, se nos ha venido dando un plazo para que hasta el gobierno no estén, pero por las dificultades que van a demostrar al sistema, se han creado esta manera del 2017. A mi punto de vista, a lo mejor este sistema lo van a ver... Estoy echándolo abajo porque... Tienen... Pues... Pagos. Estoy viendo que no se han corregido, siguen igual, ¿no? Esperamos que... Todos los corregan, pero así... Sí tenían que funcionar ese sistema bien. ¿Las principales fallas están a nivel nacional? Sí, es a nivel nacional, no cuestión de nosotros aquí en el municipio. ¿Estatal? Tampoco no, ellos no tienen ingresos, tampoco es a nivel nacional la plataforma. El Sistema Nacional de Transparencia implementó esa plataforma para unificar a nivel nacional la cuestión de transparencia, la información que se presenta al público. Pero, pues, es una gran cantidad de información que no han sabido, no hay que hacer para ella. El sistema como que no soporta tanta información de tantos desobrigados. Bien, pues, con el orden del día, con eso vamos por terminado, pues, la información parcial de este trimestre, ¿verdad? Sí. Continuamos con el orden del día, que es el quinto punto, donde dice asuntos generales. Pues yo nada más quisiera agradecer al señor Defino, ya que está aquí con nosotros, que nos permita cada año hacer la firma de, como dato, de este bien mueble, que depende de ustedes, ¿verdad? Como bien lo sabemos, es un bien que le favorece mucho y que le favorece a la población. Bueno, y, pues, yo creo que no puedo conocer, pero, por ejemplo, hubo un convenio, un servicio, que mientras esto funcione para ti, que las funciones sean únicamente para ella, que no se le dé un uso diferente, no va a haber problema con parte de elegido. Bueno, pues, gracias, pues, y seguramente pedirle de nuevo la firma para poder ratificar el acomodado, ¿verdad? Y agradecerle a través de usted, a los equidatarios, su querida. Sí, sí. Lo mejor mantenido como estaba, ¿verdad? El edificio. Lo mejor bien tenido como se recibió. El mantenimiento que se le ha dado. No, 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 se le está cuidando bien. Les dice que está bien, bien el edificio. Pero hay que darme una quitada para ver si es cierto, por todo, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Muy bien. Continuando con el orden del día, que viene siendo el punto número sexto, que viene siendo el cierre de la sección. Agradeciendo infinitamente, pues, su presencia. Gracias por su apoyo incondicional, después de haber realizado el presupuesto de ingresos y egresos y su aprobación correspondiente. Diciendo las 19 horas con 25 minutos. Damos por cerrada la sesión ordinaria, número 5, en el ejercicio 2016. Muchas gracias por su presencia y por su asistencia. Se pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.